¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cómo coge a mi barrio? ¿No? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Qué ocurre? Lo ideal, como dice Rosabra, sería no tener dos. ¿Cómo va? No, no tengo un menor. ¿O tener dos? ¿Uno se va a tener contacto profesional con eso? Mira, yo creo que puedes no tenerlo. Te pregunto si tienes un menor en el día. Porque luego también no sabes que hasta por qué asociación...